¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de que acabara la primera mitad, en esta acción iba a llegar el 4-1. Omar asistía a Rukabina, que de esta manera batía a Rubén. Ya en la segunda mitad, el Real Valladolid iba a redondear el triunfo con dos goles más. El primero, este de nuevo asistencia de Manucho para Óscar. Doblete del número 10 del Pucela. Es ahora mismo, Óscar, el máximo artillero del Real Valladolid. Tres dianas en seis jornadas. Y ya en el tramo final del encuentro, en esta acción, Patrick Eber le iba a poner esa pelota para el remate. Al gol de Manucho, doblete también para él. Era el 6-1 definitivo. Al final, en el nuevo José Zorrilla, triunfo contundente del Valladolid. Real Valladolid 6, Rayo Vallecano.